Con este nombre que ven se presenta la primera de las tapas de la sexta edición de la Ruta de la Tapa de Conil de la Frontera. Hoy se presentaba y lo hacía en este establecimiento que ven, el ganador de la pasada edición. Un honor para su gerente que participaba en este acto inaugural, no sólo con su tapa, sino también con estas palabras. Quizás la palabra que tenga que utilizar ahora sea orgullo de estar en mi casa presentando esta sexta Ruta de la Tapa, como ganador de la edición anterior, y hacerlo otra vez igual de bien. Ahora veréis la tapita, la vamos a poner para que la probéis. Una ruta que siempre nos hemos volcado mucho, que nos ha gustado, se ve mucha gente que va de bar en bar, se transmite una alegría en el pueblo. La Asociación de Empresarios ha logrado reunir en esta ocasión a 75 establecimientos participantes en las variantes de tapa y postre. Una ruta a la que invitaban a conocerla tanto desde la asociación como desde el ayuntamiento. Y es que el alcalde del municipio hacía referencia al esfuerzo empresarial para aportar un atractivo más para visitar Conil durante el presente mes de abril. Esto contribuye a dinamizar y desde el ayuntamiento le damos la bienvenida. Y por otro lado también contribuye a poner en valor nuestra gastronomía, algo fundamental e importante. Y contribuye también a que los bares y restaurantes, las cafeterías se preocupen cada día más por ver qué tapa o qué postre elaboran para ponerlo sobre la mesa y que luego sea el más valorado, el más votado y luego ganen este concurso. La ruta de la tapa arranca hoy y hasta el próximo 15 de abril con el ya clásico tapaporte en papel y el conocido también tapaporte digital que permitirá a aquellos que disfruten de las tapas puntuarlas y elegir la que consideren mejor tapa o postre con el incentivo de un sorteo de varios premios entre los que destaca un crucero por el Mediterráneo.